Otro loquito, un alcalde auxiliar de Acajete amenaza de muerte a los pobladores porque hay un lío ahí en la comunidad de un tanque de agua que se está construyendo que él no construyó que él no construyó además y que entonces no tolera que la comunidad lo vaya a construir y va y arma un desmadre va y arma un desmadre y entonces amenaza de muerte a los pobladores de esta junta auxiliar ahí en Acajete vean cómo se la rifan nuestras autoridades así como tuvimos hoy al policiario de Sin Capa o al agente de tránsito de Sin Capa también tenemos a estos nefastos presidentes auxiliares que se sienten policiquillos de altos vuelos y andan amenazando a la población de muerte veamos el video si vuelves a intentar tú inténtale y si te amenaza no, 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 no tú dale, tú dale porque no tienes nadie de acá no, no, no vamos a discutir que venga ese pendejo Cristian que se dejen de mal ya estuvo bien a ver si le sigues a ver si le sigues no, síguele, síguele porque ahora voy a ver si de ver le sigues cabrón mira eres sus proyectos aquí son los dos de la ciudad no, 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 no a mí me vale madre que no vaya y no discutir a mí me vale madre él está haciendo él está haciendo chichama pero si te vale madre a mí también pues en caliente como viajo en caliente a mí me espera a mí también a mí también a mí también chingas a tu madre chingas a la tuya perro ay, ay, ay ay usted es su madre perro a mí te pido a mí no, no no, no ya estuvo suave chico de su puta madre ya estuvo suave tranquilo, tranquilo chico de su puta madre qué eres mucha madre te pido eres mucha madre que es, hijo de su puta madre luma jale, hijo jante si no, si para, porque le va a salir no ahorita nos mataron los sitios no, no 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 tienen mucha su madre no sí tienen luce a tu madre también púr ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ya estuviste malinizando, por ese papurio madre puto! ¡Tas pendejo! ¡A mí me fue de la verga! ¡Ya como suave, mi hijo de su puta madre! ¡Cínguele a su madre! ¡Presi! Fíjate lo que estás diciendo, Presi. ¡Presi, si no te hablas! ¡Presi! Fíjate lo que estás hablando. ¡Ya te lo estoy diciendo! ¿Te lo estás en seguro? ¡Presi, si no te hablas! ¡Cínguele a su madre! ¡Cínguele a su madre! ¡Ese precia de su primo de Armenta! ¡A veces así le decía a Armenta Ramírez Marín! ¡Cínguele a su madre! ¡A mí me pelas la reata! Habla como toda la realeza de San Antonio Tecamilco, ¿no? ¿De dónde es? Sí, la Camilco. Es José Leodoro Mora de la Rosa. ¡Saludos por su francés! ¡Me están sangrando los oídos! ¡Exclamó el príncipe! ¡Exclamó el príncipe! ¡Presidente auxiliar! ¡A mí me pelas la reata! ¡Ahorita los matamos! ¡Ahorita los matamos! ¿Por qué no vas al Halloween de presidente? ¡De presidente auxiliar! ¡Ay cabrón! ¡A ver está otro pedacito! ¡Hasta me están sangrando los oídos! ¡Presidente auxiliar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por favor! ¡Que nos saldrá pelos del audio! A ver. ¿Qué le preocupa? ¡Puta de su puta madre! ¿Qué? ¡Eres mucho más! ¡Eres mucho más! ¡Eres hijo de su puta madre! ¡Luba! ¡Hala, hijo! ¡Mate! ¡Si no, si no! ¡Para, porque le va a salir una otra! ¡No vale, no vale! ¡Ahorita nos matamos y tú les ha respondido! ¡No, sí, tiene mucha su madre! ¡No, sí, tiene mucha su madre también! ¡No, mátelo! ¡Ya me dio miedo! Yo creo que ya lo opinamos más, les dejamos el video ahí. Entonces, yo creo que ese presidente auxiliar, pues, está cumpliendo con su deber de poner orden en la comunidad. Y desde aquí le enviamos nuestro reconocimiento a este digno protagonista de la ley de Herodes. Dice Julián Torres Peña, ya encontramos al tío de Rueda. Dice Miguel Sánchez Hernández, Rueda en su versión alcalde. Todos dicen que eres tú. ¡No mames! Ahora estamos como estamos, no está la gente indicada en los puestos de poder. ¿Ya viste tu percepción, la percepción que tienen de ti? ¡Juan Herrera, poesía pura! ¡Me la pelas con todo y cebo! ¿Qué es eso, güey? Rueda contra Mejía, región 4. Sí, latinaron. Oye, oye, fierro, pariente.